Gracias. 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 Bueno, pues cuando conocí a Raquel de Manos de Leo, tuvimos una reunión, un primer encuentro también con Félix. Mañana tiene su ponencia en un desayuno maravilloso en el que nos planteamos qué hacer en estas jornadas, en este proyecto ahora. Y me compartieron un poquito la idea de trabajar con este cuadrante. Y pues yo tengo una orientación más hacia el interior que hacia el exterior, pero pues terminando de desayunar, de pronto se me ocurrió este asunto en alguno de estos líos de los que estoy metida. Los múltiples líos de los que me estoy metida se me ocurrió compartiros este proyecto de Comunidades Integrales en el que estoy involucrada desde hace bastantes años. Y pues creo que era bastante oportuno. Tampoco sabía muy bien el tipo de público que íbamos a tener, si realmente conocíamos el trabajo de Ken Wilber. Yo soy una enamorada, podríamos decir, de la obra de Ken Wilber. Llevo desde los 17 años que me hice profesora de yoga metida en todos estos asuntos del desarrollo de la conciencia. Y recuerdo su primer libro, que fue como una verificación de que este proceso era un proceso real. A mí siempre me ha asombrado la capacidad de Wilber de ordenar la realidad, de esa visión tan amplísima que tiene sobre todo, podríamos decir sobre todo. Entonces a mí me ha ayudado también a las asociaciones con las que colaboro a tener esta visión más integral de las cosas, de la vida. Entonces dije, bueno, pues a ver, entonces algo, algún proyecto, algún lío de estos en los que esté metida que estén involucrados los sistemas sociales, el medio ambiente, los sistemas de redes, los ecosistemas, en fin. Entonces a partir de ahí fue que elegí presentaros este proyecto. Bueno, nosotros le llamamos también Ashrans, seguramente habréis oído esta palabra, también comunidades integrales, porque nacieron con este precepto de comunidades integrales. Pero en realidad son entornos sociales y ecológicos, tal como los tiene planteado la Red Coplanet, la Red Cultural para la Fraternidad Humana, para el desarrollo de la conciencia. Bueno, pues seguramente hemos oído esto de Arrans, porque claro, es una palabra sánscrita que tiene muchísimos años y que nos suena a una comunidad hindú en la que hay un maestro con sus discípulos y además que es un lugar de retiro y donde hay una serie de enseñanzas, donde un maestro da una serie de enseñanzas espirituales y donde uno tiene la posibilidad de desarrollar esta capacidad, estas facultades para el ser humano. De hecho, el gran legado que tenemos de Oriente precisamente es esta capacidad de formularlos una serie de disciplinas y de visiones que desarrollan las facultades espirituales. La Red Cultural para la Fraternidad Humana y la Red de Redes Coplanet, aparte de ser un encuentro de maestros con visitantes, también tienen otro proyecto que se ha ido ampliando con las nuevas visiones del siglo XXI, entre ellos el proyecto ecológico dentro de estos Arrans. También sirven como una plataforma de encuentro para múltiples instituciones, es decir, cualquier asociación que promueva desinteresadamente la conciencia, el desarrollo de la ecología, la fraternidad, en fin, pues que promueva un poquito este paradigma del que estamos hablando, pues tiene un lugar donde puede abiertamente, digamos, realizar sus actividades. Bueno, funcionan como centros educativos para el desarrollo de la conciencia, con actividades culturales y ecológicas, son un modelo de una cultura integral que promueve la educación ambiental, la calidad de vida, la práctica de técnicas orientales y occidentales, la salud, el desarrollo humano, la convivencia, el desarrollo social y comunitario. Cuenta con sistemas y tecnologías ecológicas de vanguardia, con instalaciones y diseños arquitectónicos de calidad, servicios profesionales y también, bueno, hay una red internacional de centros culturales que están vinculados a este proyecto y que hay una comunicación y colaboración permanente entre sí con intercambio de experiencias y también de, digamos, de personas, ¿no? Actividades, métodos. Pues, como no sabía muy bien, pues, el público que teníamos, pues, para comprender exactamente, para comprender exactamente por qué un proyecto así, pues, había pensado, pues, partir de este desarrollo evolutivo de la Tierra, pero muy bien, no lo has explicado tú esta mañana y tal vez no me voy a detener demasiado aquí, simplemente recordarnos que en este desarrollo evolutivo de la Tierra, si no integramos la biosfera, si no integramos, si el hombre no integra la evolución antecedente, pues, tenemos un grave riesgo. Aquí tenemos el proceso natural. También, siempre que tenemos alguna conferencia, se me ocurre igualar los lenguajes. Cada uno tenemos una visión de lo que es la biosfera, la ecología, en fin. Entonces, cuando uno va al diccionario, de pronto se encuentra que la biosfera es esto. Bueno, creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos qué es la biosfera. Ahí hay una serie de elementos que creo que son realmente imprescindibles de tenerlos en cuenta porque la vida también está dentro de nosotros. Entonces, tiene también estos elementos, esta diversidad, esta necesidad de regulación de los procesos internos, esta jerarquía de niveles de complejidad y también un sistema de retroalimentación que mantiene, digamos, la salud de la estructura. En realidad, el sistema ecológico de la vida externo e interno es necesario, o sea, se sostiene fundamentalmente porque hay esta relación, este equilibrio, este intercambio. Bueno, pues recordar lo que es un ecosistema, que ya tenemos, lo sabemos todos. En realidad, Wilber nos dice que es el entorno social de cada uno de los niveles individuales en la biosfera. Es un tipo de entorno social en la que viven diversos o cada nivel de organización de vida. Y recordar también está la hipótesis Gaia, también de igual manera cuando uno busca información sobre la hipótesis Gaia se da cuenta de que es una serie de modelos científicos donde lo que se encuentran son las leyes de regulación de la vida en la Tierra. De la misma manera, se necesitan unas condiciones adecuadas, todo se comporta común, todo coherente, donde la vida se encarga de autorregular las condiciones. Hay un autocontrol y una adaptación basándose en los propios cambios ecológicos. Hay un sistema de retroalimentación. Esto ocurre igual en la vida externa, en la Tierra, como dentro de nosotros, considerándonos nosotros también parte de ella. Entonces, cualquier intervención que no contemple y respete estos procesos produce un desequilibrio. Simplemente remarcar lo que comentábamos esta mañana, que la ecología es una emergencia de la anosfera. Es, en realidad, la posibilidad que tiene el ser humano de poder estudiar y ver la forma de gestión del medio, de los hogares, de los seres vivos y de su ambiente. Y que un desastre ecológico tiene como dos elementos fundamentales. Es una porque se rompe esa cadena de interdependencias que nos mantiene, digamos, unidos, mantiene la salud. Y, por otra parte, el aplastamiento de las singularidades y las diferencias. Bueno, aquí recordamos algo que Ken Wilber nos dice, que la biosfera asume a todo el cosmos en su ser y de la trilogía materia, vida y mente surge la anosfera, que es el reino de la evolución sociocultural. A mí me ha encantado esto que dice Ken Wilber, es una de las cosas que más mantengo o retengo, esto de que cuando la evolución produce una nueva diferenciación y no integra las anteriores, el resultado es una patología. A mí me parece que esto hay que tenerlo tan en cuenta porque fácilmente, él nos dice que la anosfera ha evolucionado tanto que está en peligro de deslizarse fuera de la biosfera. Para mí es que el desarrollo tecnológico y científico de manos del racionalismo nos ha disparado tan fuerte, de forma tan brutal, tan rápidamente, que no ha habido una evolución paralela de la ética y de la conciencia. Entonces, ese desfase es el que nos produce, pienso yo, esta crisis que tenemos ecológica, entre otras cosas. Entonces, cualquier, digamos, ahora mismo estamos construyendo esta masa crítica que reflexione sobre tanto la naturaleza del hombre como la naturaleza exterior para, a ver, espera, ahora, pues para que se desarrolle esta conciencia ética. Este miércoles pasado, el 12 de octubre, un informe de esta prestigiosa asociación ecologista, WWF, nos dice que la tierra no es suficiente para satisfacer el imparable consumo de recursos, que si se mantiene el ritmo de vida actual en el 2030 harán falta dos planetas para atender a las necesidades de la población y tres en el 2050. Que la salud de los ecosistemas ha disminuido en un 30% y la huella ecológica global se ha duplicado entre 1961 y 2007. Entonces, cualquier propuesta educativa que pretenda un desarrollo integral de la conciencia tiene que incluir la biosfera, la vida, su diversidad, pero también al hombre en toda su complejidad física, psicológica, social, relacional, cultural y espiritual. Así que Wilber nos vuelve a recordar esto, diciendo que esta sostenibilidad es imprescindible, la medioambiental, pero si no se desarrollan los dominios interiores y se alcanzan unos niveles determinados de conciencia con los valores mundicéntricos, pues nuestro entorno se halla en un grave peligro. Si el yo, la cultura y la naturaleza no se liberan juntos, no lo harán de ningún modo. Estas ya son fotos de algunos de esos entornos de los que vamos a hablar de estas comunidades. Bueno, sin embargo, existe una creciente conciencia social e individual en millones de personas que se ha ido creando en estas últimas décadas una enorme red de organizaciones sociales que no solo cuestionan los modelos dominantes, sino que también desarrollan proyectos en ámbitos muy diversos, medioambiente, tecnología, género, bueno, pues ya conocemos, salud, derechos civiles, en fin. Hay miles de organizaciones que están trabajando en el mundo y en este contexto la red Coplanet, red de redes y la red cultural para la fraternidad humana, impulsan, apoyan y promueven la red internacional de centros de educación ambiental y cultural y desarrollo humano como un elemento que nutra más y que fortalezca este nuevo paradigma. Esta red nace en los años 40 de la visión de personajes extraordinarios que intentan hacer una síntesis entre las tradiciones de Oriente y Occidente. Por eso cuando nos llegó la obra de Ken Wilber y que empezaba a hacer esta síntesis también, pues nos quedamos realmente sorprendidos. Estas sincronías que hacen que vayas encontrando seres humanos que tengan una visión de esta naturaleza. Vislumbraron un mundo más justo, más fraterno, más solidario, más incluyente, sustentable y consciente basándose en la capacidad de los seres humanos para comprender, colaborar y transformar el mundo. Desde entonces, pues hay miles de personas que están colaborando en estos proyectos. Ahora mismo tenemos el mapa a lo largo de 27 países que están señalados en color, no sé si se ven bien, en color marroncillo. En diversos proyectos, instituciones culturales, educativas, ambientales, de desarrollo humano, las cuales han permitido formar una red de redes con alrededor de unas 200 organizaciones y miles de personas en una enorme variedad de proyectos e iniciativas que tienen como último fin estos cuatro elementos que bien podríamos, de pronto al escribirlos, pues bien podríamos colocarlos en alguno de esos cuadrantes. La ecología, la fraternidad, la salud y la conciencia. Bueno, aquí tenemos esta red de redes que es una red de servicios. Cada asociación lo que hace es que, digamos, colabora con la TEMAS en la medida en que lo necesita. Aquí tenemos en la parte izquierda, en la parte de abajo, esta red internacional de centros de educación ambiental, cultura y desarrollo humano, que tenemos 29 centros en 13 países diferentes, pero luego hay otra serie de asociaciones, por ejemplo, está Bioplanet, que es una red de organizaciones ambientalistas con 75 cooperativas y dos CNGs, en fin. Coplanet Sintonía, que es una red internacional de promoción de la cultura, el arte, la ciencia, la filosofía. Es el último Coplanet que organizamos, lo hicimos precisamente en esta sala, una plataforma de encuentro de cualquier asociación e institución que apoye este nuevo paradigma. La asociación de yoga y yoguismo con la que colaboro, que está también agrupado hace asociaciones, en fin. Pues todas estas fotos son de los centros. Estos son 29 centros que fueron conceptualizados desde el principio como comunidades integrales. Fundamentalmente, porque nace en los años 40, todavía la ecología no era una emergencia de nuestra conciencia. Entonces, nacieron primero como centros de desarrollo humano y centros, digamos, espirituales. Pero poco a poco, pues, se han ido abriendo a estas nuevas perspectivas. Bueno, se encuentran en diversos tipos de ecosistemas, selvas, bosques, desiertos, playas, colinas, llanuras, valles. Hay 21 centros que cuentan con infraestructura de operaciones y cuentan con todo este tipo de servicios que veis ahí. Pero hay ocho centros, los últimos, que hemos adquirido, que se han adquirido en diferentes países. Ya se hacían con planteamientos ecológicos, con una visión de la arquitectura muy propia, o sea, para incluirla adecuadamente en el paisaje. Entonces, contamos con uno de los ambientalistas más reconocidos a nivel mundial, con Héctor Marcelli, que está implicadísimo en estos proyectos y que dedica su tiempo a estos temas. Entonces, son en estos últimos ocho terrenos en los que estamos realmente haciendo un proyecto más integral. No voy a exponer todo el proyecto porque sería muy amplio, puesto que estamos en este cuadrante inferior derecho, solo voy a exponer los proyectos que tienen que ver con la ecología y, digamos, la educación, digamos, los entornos sociales y comunitarios. Aquí tenemos, pues, los diferentes centros, las comunidades integrales. Así es como funcionan. Por cierto, estas dos fotos son del Arran de Alhama, que lo tenemos a 30 minutos de aquí, está en Murcia. Y también, pues, al servicio de la asociación para las actividades que queráis realizar. Es un, ya lo presentamos con un poquito más de calma, es un centro que tiene 10 años de funcionamiento y, bueno, pues, ha acogido a diferentes asociaciones también a lo largo de este tiempo. Cada centro es autónomo. Tiene una estructura jurídica, bienes propios, es una organización no lucrativa, está al servicio de la sociedad, cuenta con un consejo directivo, que es el que, podríamos decir, crea el diseño cultural, podríamos decir, y un comité técnico que es el que ejecuta los programas y las actividades. Cada centro tiene un representante en el internacional con derecho a voz y a voto. Tiene sus oficinas en Nueva York y en el DF. Esta es la forma en la que se estructura. Aquí tenemos diferentes trabajos comunitarios en los diferentes ARRAM, con actividades diferentes. Por ejemplo, el ARRAM de Cuzco, en Perú, lo inauguramos ahora, ahora en junio. Asistieron unas 500 personas de diferentes países del mundo. Aquí tenemos a la izquierda el ARRAM de la Comunidad Integral de Madrid, de San Martín de Valdeiglesias, con su huerto ecológico. También esta foto de aquí abajo es también de Madrid, una meditación en un lugar bellísimo. También tenemos un proyecto de bioconstrucción en el ARRAM de Madrid y aquí tenemos a la derecha un taller de arte que estamos dando este verano en Italia. Los recursos humanos, el voluntariado. Este es el gran potencial que tenemos. El gran potencial que tenemos es el voluntariado. Más de 100 personas profesionales de todo el mundo nos distribuimos, nos viajamos a los diferentes lugares para poner en marcha estos proyectos. Tenemos también cientos de voluntarios que no ofrecen regularmente su participación, pero sí que se acercan a las instalaciones a ofrecer lo que tienen. Por ejemplo, hay un proyecto aquí en Murcia de Eco Karma. Es un proyecto creativo de la Asociación de Ecología Activa, una asociación que está trabajando dentro del propio ARRAM, que propone cinco horas de trabajo voluntario a cambio de talleres, dormir, comer. Entonces, estas redes así de intercambio me parecen fabulosas. Se ha creado un huerto ecológico, se van a hacer la construcción de baños secos, una serie de programas, actividades de trabajo ecológico dentro de los centros que es realmente interesante. Aquí tenemos actividades de los tres ARRAM de España. Aquí tenemos el ARRAM de Italia. Pasa que, por ejemplo, cuando viene un grupo a trabajar, le proponemos trabajo comunitario. Sí, le proponemos que por lo menos durante una hora el grupo que venga haga trabajo comunitario, porque parte de la educación es vivir la experiencia del trabajo voluntario. Entonces, pues todos estos señores y señoras han venido a tomar su curso, en este caso fue un taller de diez días sobre arte, yoga y naturaleza, y, pues, paran sus actividades durante una hora y media o dos horas y lo que hacen es trabajar en grupo. Se meten en la cocina, en el huerto, limpian aseos, en fin. Y, curiosamente, es una de estas cosas maravillosas que sucede que cuando haces este tipo de trabajo que no tiene que ver con tu interés personal, con tu ego, ¿no? Tampoco lo tienes planeado porque tú vas ahí y tampoco te han explicado cómo funciona un ARRAN, ¿no? Pues, de pronto, es una de las cosas donde la gente más se prende. Porque algo te traspasa más allá de tu propio interés que hace que tú puedas vivir esto de otra manera, ¿no? Entonces, por eso el sentido del voluntariado me parece fundamental si queremos sostener, si queremos promover una nueva visión sobre, digamos, los valores, el desarrollo de valores éticos. Bueno, pues, el huerto de Alhama, el huerto que tenemos en Alhama y aquí la construcción, bioconstrucción en Madrid, de balas de paja. Aquí tenemos un sistema de diseño de permacultura, la evolución de este diseño que contempla diferentes elementos. Ahora, durante la comida, hablábamos de cómo podíamos hacer este cambio político, este cambio, este nuevo paradigma. Claro, yo les compartía que no podía ser desde arriba. Tal vez teníamos que hacer ese recorrido puntual de educar en el hogar, luego educar en una comunidad, luego educar en un pueblo, luego educar, ¿no? Pues, ¿por qué? Primero educarnos a nosotros, ¿no? Porque la conciencia de partir del nivel individual. Entonces, por ejemplo, los principios éticos y de diseño de la permacultura tiene un proyecto muy interesante que son las ecualdeas. Las ecualdeas son proyectos de vida en comunidad donde se pretende, digamos, desarrollar un nuevo paradigma, aunque no tienen, pienso yo, bajo mi punto de vista, la visión integral, pero sí siento que es un gran paso. Entonces, puesto que estamos hablando de redes y de sistemas sociales, me ha parecido interesante, pues, que lo contemplemos, ¿no? Esto ya está en marcha. Hay comunidades, hay ecualdeas ya muy bien instaladas, ¿no? Con, digamos, con buenas, ¿cómo se dice? Muchas experiencias, ¿no? Para compartir. Nuestro programa de formación tiene estos elementos. Tiene una base en la ecología, una base en la salud y la calidad de vida porque contemplamos la ecología interior y la exterior, contemplamos al ser humano como un ser humano, como, digamos, como un ecosistema. Entonces, tratamos de cuidar este aspecto de lo vital también dentro de nosotros. Técnicas de relajación, ejercicio físico, tanto de activación energética como de equilibrio, en fin, algunas de las técnicas que ya conocemos. Vida en comunidad, trabajo de equipo, convivencia, voluntariado, prácticas compartidas, resolución de conflictos, dinámicas de grupo, en fin, desarrollo humano, talleres de desarrollo personal, educación emocional, bueno, cualquier cosa que desarrolle al ser humano. Y finalmente, en esta página, desarrollo social y proyectos sociales. ¿Qué pasó? Así es la ciencia. Algo pasó. Algo pasó aquí que se nos marchó de sitio. Esta, no apaga el equipo. Pues no lo apagamos. Lo vamos a dejar así. ¿No? O sí, o lo apagamos. Yo no entiendo de ordenadores, ¿no? Que no entiendo mucho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo apagamos y lo volvemos a encender? Vamos a dejar el tercer. Sí, pues yo como soy una rapidilla, ya se me ha ido el dedo. Se me ha ido el dedo aquí. A ver. Sí. Y cuando la cosa se pone muy grave, yo tiro del enchufe. Es el método mejor que tengo. Cuando empiezan a salirme cosas ahí, digo, paloma, derecha al enchufe. Y que sea lo que Dios quiera. A ver, ya está aquí. Bueno, pues os estaba compartiendo que ahora cuando compramos un terreno, lo que hacemos es un proyecto social en las comunidades también las que nos incluimos. No somos un elemento cerrado que hace sus cosas y ya está, sino que hacemos un estudio ecológico, sociológico, cultural. Y entonces lo que hacemos es presentar un proyecto a la comunidad en la que estamos y de esa manera hacer una, tener un intercambio para que no sea solo un proyecto totalmente... ¿Y ahora qué te pasa, cariño? Pues un proyecto totalmente, digamos, personal, institucional. Parece que quiere. ¿Sí? Estas cosas solo pasan aquí. Estas cosas no me las he hecho en toda su vida de Dios, pero tiene que ser aquí delante, claro. Bueno. ¿No da señales de vida? No sé si tendrá que ver con un troyano que me ha dicho que había por ahí. No. ¿Sí? Sí, pues vamos a esperar un poquito, ¿no? Vamos a esperar, a ver. Os sigo compartiendo. Sí. Yo le compré este ordenador a un amigo porque trabajo con Apple normalmente. Porque con los Apple nunca me funcionan estas cosas en los congresos, nada por el estilo. Entonces, déjame uno de esos que me funcione, para que me funcione justamente. Va a ser que no. Anda. ¿Que sigue como antes? A ver. Configuración de las actualizaciones. ¿Alguien sabe cómo funciona esto? ¿Hay que dejarlo? Pues ya la, lo dejamos. Ya está. Pues no. Pues no la tengo. El 68%. Esto va rápido, 77. Esta que viene. Bueno, mientras tanto os cuento una cosa interesante, ¿no? Aparte de este, que os decía, de este proyecto social, estos proyectos sociales que estamos haciendo en las comunidades en las que nos, digamos, compramos un terreno. Claro, tenemos de base una visión espiritual, que es la que anima todo el proyecto. Eso es, creo que es importantísimo. A ver. No sé si tocarte. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias. 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 Ya está, hola, gracias. Bueno, decía que lo que lo anima es nuestra visión espiritual que es una visión que está arraigada, una visión no dogmática, promovemos una espiritualidad laica. Con una serie de prácticas, entre ellas el estudio de las sabidurías y tradiciones de todos los tiempos, con equipos de investigación y generación de pensamiento y mente crítica. Aquí conocimos a Ken Wilber, uno de estos, digamos, de este equipo de investigación, oración sin dogmas, meditación contemplativa en la naturaleza, meditación silenciosa, mantras, en fin, rituales de las tradiciones esotéricas occidentales, concentración tibetana, ceremonia cósmica, ritual de cámara, celebración de fuego nuevo. Aquí hemos colocado algunos autores, por si queréis investigar un poquito las tradiciones occidentales. Parece que si nos llegan los rituales de oriente los encajamos perfectamente, pero cuando nos hablan de rituales occidentales nos quedamos clavados. Dicimos, ¿esto qué es? Pues tenemos una herencia maravillosa de una tradición espiritual en Occidente que creo que tenemos que rescatar y actualizar. Entonces, estamos haciendo este trabajo y lo estamos poniendo en marcha. Expresión artística, también este asunto del desarrollo de una conciencia de fraternidad que incluya a todos los seres humanos, a las culturas sin distinción de razas, sistemas de creencias y sexo. También el desarrollo de una ética de respeto y de servicio. El servicio sin respecto es fanatismo. Tenemos una tendencia muy particular a imponer nuestra forma de visión de las cosas. El respeto es una condición necesaria para el intercambio, podríamos decir, de los seres humanos. El respeto es la ética universal y el servicio es la dignidad, lo que le da la dignidad a un ser humano para poder relacionarse con otro ser humano. Lo que promueve el desarrollo de su conciencia a determinados niveles. Bueno, pues aquí rescato una frase de Wilber en la que dice que cuanto más, cuanto una perspectiva tenga en cuenta, cuanto más perspectivas se tengan en cuenta, cuanto más se proteja y aliente a una mayor profundidad, lo decía Leo hace un momentito, y una mayor amplitud, pues la acción es más moral o más ética. También leía que cuando se ofrecieron los programas de los módulos de desarrollo, de los programas de desarrollo integral, decía Wilber en uno de sus libros, que el programa de ética había sido uno de los más votados. Eso me parece interesantísimo porque precisamente lo que hablábamos antes, tal vez de la ética es uno de los elementos que más en crisis está, o que menos evolucionada o que más lenta ha ido, quizá porque requiere una modificación muy profunda del alma, muy profunda. Este es el tipo de ser humano que queremos desarrollar, con el que estamos trabajando. Hay una serie de elementos que están ahí y desde luego no están todos. Conforme los he ido pensando, los he ido colocando. No es que tengamos un código en el que digamos, queremos personas de esta manera. No, pues no, porque además en cada cultura tenemos, digamos, las personas que nos encontramos son de diferente nivel cultural, de diferentes estratos sociales, con diferente conciencia. Entonces, pues vamos trabajando hasta donde se puede y donde podemos. Pero bueno, apuntamos hacia aquí, ¿no? Bueno, como estamos en ese cuadrante, entonces solo vamos a hablar de esto, de los programas que tienen que ver con estos dos elementos, la ecología y también el desarrollo social. Pero insisto en que el elemento que sostiene a todo esto es la espiritualidad. Bueno, todos los centros de la red promueven la alimentación vegetariana. En la medida de lo posible, ecológica, promovemos la salud. También nuestros centros están libres de drogas, tabaco, alcohol. Nosotros, bueno, este es el centro de Madrid, la recogida del huerto ecológico que tenemos allá. Wilber nos dice que un ser humano es más profundo que una vaca, que a su vez es más profundo que una zanahoria, que a su vez es más profundo que una bacteria y si nos hubiésemos obligados a matar, sería mejor matar a una bacteria que a una vaca. Esto es muy interesante, ¿no? Porque de la teoría al hecho, pues como decimos, hay mucho trecho, pero es necesario que si tenemos una visión integral, que si queremos integrar y trascender o trascender integrando, pues no podemos destruirlo inmediatamente inferior a nosotros. Es una paradoja, ¿no? El que promovamos una cosa y vivamos otra, ¿no? Yo siento que para mí el compromiso ético es total, no puede ser solo la mitad. Total hasta donde me permite la cultura, ¿sí? Hasta donde me permite la… Es decir, no me voy a ir a un monte a hacer este proceso regresivo, ¿no? Yo quiero situarme en ser un ser humano de este tiempo, del siglo XXI, pero también quiero integrar y respetar todo lo antecedente. Bueno, en el 2006 la FAO nos decía que la inmensa cabaña de vacuno era señalada como una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad por el cambio de uso de tierras de pastos y piensos, así como uno de los grandes emisores de gases responsables del cambio climático, en especial el gas metano, al igual que otros rumiantes como ovejas y corderos. Aquí tenemos un gráfico que nos dice que la ganadería utiliza el 70% de la superficie agrícola, es una barbaridad. Y el 30% de la superficie del planeta, con lo que ello conlleva además de la pérdida de biodiversidad por la extensión de los monocultivos. Genera más emisiones de gases de efecto invernadero que todos los medios de transporte del planeta juntos. Acapara el 60% de la producción mundial de cereales, o sea, 670 millones de toneladas, un volumen de producción que bastaría para cubrir las necesidades alimentarias de los cientos de millones de personas que sufren de malnutrición. Bueno, aparte de los temas de salud que no vamos a tocar en este momento. Por lo tanto, es un alimento que es muy poco solidario y ecológico. Necesita entre 7 y 9 calorías vegetales para producir una sola caloría animal. También un kilo de carne necesita el mismo tiempo y plazo y la misma superficie que la producción de 200 kilos de tomates, 160 kilos de patatas, por ejemplo, 120 de zanahorias, en fin. 16 kilos de soja para producir un kilo de carne. Aquí tenemos, además, la demanda de agua llamada huella hídrica que necesitamos para, por ejemplo, alimentar un ternero y una manzana. En este informe de este último miércoles pasado nos decía esta asociación prestigiosa que si la humanidad redujera el consumo de carne y lácteos en un 9%, se lograría reducir la huella hídrica en un 35%. Aquí tenemos el consumo de carne de kilos anuales por persona. Cuando estaba poniendo esta diapositiva, de pronto se me ocurrió ¿qué pasaría si de pronto se desarrollara un ser humano superior a mí? Que tuviera un nivel de conciencia superior a mí y del cual yo no pudiera, si yo no pudiera, digamos, si él tuviera voluntad sobre mí y se decidiera comerme, si decidiera comer a lo inferior. ¿Qué decíamos esta mañana? Que si, que dentro, ¿cómo es? Porque no conozco bien así toda la forma en la que Ken Wilber nos dice, ¿no? Que si destruimos lo inmediatamente inferior en el sistema hologárquico, corremos el riesgo de destruirnos, ¿no? Pues si destruimos lo inmediatamente inferior que son los animales, los que están más próximos a nosotros, es un poco, no sé, se me ocurría hacer esta reflexión con vosotros, ¿no? Pues porque realmente nosotros no hacemos esto en nuestros centros allí, lo que hacemos es poner el plato de comida y el que quiere comer y el que no, no. O sea, no tenemos esta campaña. Pero se me hacía muy interesante por las propuestas de Ken Wilber producir un tipo de reflexión también sobre esto. ¿Qué pasaría si un ser superior a mí decidiera comerme? Por gusto. No porque lo necesite, sino porque le gusta mi carne. Comemos el 70% de proteínas más de lo que necesitamos. O sea, consumimos muchísima más proteína de lo que necesitamos. Bueno, se acabó el tema de las carnes. Sí, solo es un apéndice, un elemento, una reflexión que quería compartir con vosotros. Vayamos a estos proyectos que son reales, que es una utopía que se está haciendo realidad. Aquí tenemos el Arran de Calca en Chile, es un terreno que está ubicado en una confluencia de cuatro ríos de aguas cristalinas, maravillosas, a 45 minutos de talca. Se han creado, un arquitecto ha creado cuatro plazas que están incluidas en el medio ambiente, donde se pueden hacer las actividades, todas las actividades al aire libre. Es un sitio, como ves aquí a la izquierda, maravilloso. No tenemos construido más que baños y aseos y poca cosa más, unos cobertizos. Este es el último, podríamos decir, terreno que tenemos. Ahora va Héctor Marcelli a hacer este programa de desarrollo, ahora va dentro de unos meses. Y aquí tenemos algunas actividades que ya se están haciendo, yoga y meditación. Estas intervenciones arquitectónicas son muy interesantes. Las cuatro plazas. Este es el Arran de Cusco, que inauguramos, decía, en junio. Tiene cuatro hectáreas, ha sido diseñada en base a criterio de integración cultural y paisajística, además de contar con un diseño ecológico y sustentable. Aquí tenemos parte de las cosas que tiene y aquí tenemos la parte de arriba, grupo de voluntarios. Fue una cosa maravillosa porque se ha hecho con voluntarios. Este Arran se ha construido con voluntarios. Impresionante, de verdad. O sea, iban unos y volvían otros. A veces, de pronto, nos quedábamos sin dinero y han llegado a estar tres días sin comer. O sea, sí, es fuerte porque no llegaban los recursos. Pero han estado viviendo y he estado compartiendo nada más 20 días allí. Pues una media de 20 voluntarios de diferentes países que se iban rotando. Llegaban unos, se iban otros. Llegaban unos, se iban otros. Hay un grupo de constructores de bioconstrucción que ha ido, españoles, que han construido el comedor. Se ha hecho con ladrillos de adobe que están hechos en el propio terreno. Sí. Con colañas de madera. Bueno, el sitio es maravilloso. El sitio es una preciosidad. Ahí los tenemos. Aquí es la construcción de un baño seco, que es una nueva fórmula de baños para ahorrar agua. Aquí tenemos el arran ya construido en la parte de abajo. Hacemos este estudio sociológico y cultural cuando entramos en estas comunidades y entonces nos hemos dado cuenta de todo esto que tenéis aquí. Hay una pérdida de la riqueza genética de los cultivos. También nos hemos encontrado con comunidades indígenas y rurales que tienen diferente grado de pobreza, desnutrición, deterioro ambiental. El río Alegre que pasa al lado del terreno está contaminado, aunque visualmente uno lo ve muy transparente, pero todo el mundo vacía las aguas negras en el río. Entonces, estas necesidades de estas pequeñas comunidades indígenas que viven alrededor y este deterioro ambiental son buenos nichos de trabajo para este proyecto. Aquí abajo tenemos la inauguración. Ya podéis imaginar la fiesta que tuvimos allá. Aquí la comunidad haciendo un desfile. Estos son los objetivos que tenemos en este ARRAN. Establecer un programa de manejo sustentable en la microcuenca del río. Un programa de educación ambiental y sostenibilidad comunitaria. Disminuir la desnutrición e insalubridad de comunidades de la región. Rescatar los valores culturales e históricos regionales a través del rescate oral en coordinación con la universidad. Bueno, pues aquí está el programa un poquito más ampliado para que os hagáis una idea de cómo trabajamos. Sí. La parte de la izquierda, pues ya estamos haciendo. De hecho, ha sido un proyecto interesantísimo porque parte de esos voluntarios, aparte de tener este voluntariado que ha ido construyendo el centro, nosotros hemos formado a personas de la comunidad. De forma que al terminar el proyecto, nosotros les hemos dado títulos de fontaneros, electricistas, albañiles, técnicos en determinados aspectos medioambientales. De forma que ellos ya pueden duplicar determinados proyectos en la comunidad. Entonces, aquí tenemos todo lo que vamos a hacer. Disminuir la desnutrición e insalubridad de las comunidades. En fin, programas de saneamiento comunitario, sistema de manejo de aguas residuales domésticos, baños ecológicos secos, manejo de residuos sólidos domésticos. En fin, se ha hecho un estudio aproximadamente de unas 1.050 familias en las que van a estar incluidas dentro de este programa. Así que esperamos tener un mínimo de 30 promotores comunitarios capacitados en un año, un mínimo de 12 talleres y cursos anuales, capacitar a 200 personas al año por lo menos, 20 sistemas de tratamiento de aguas residuales, 10 hectáreas restauradas en su diversidad biológica, porque nos hemos encontrado con que hay una plantación masiva ahora de eucaliptos. Entonces, pues hay una pérdida de la biodiversidad tremenda. Entonces, ya hemos hecho este proyecto en México, hacer restaurar grandes extensiones de tierra con muy buenos resultados. Bueno, aquí tenemos la disminución de la desnutrición del 30% de los niños de menos de 7 años, es uno de nuestros objetivos, y bueno, pues el desarrollo del rescate cultural de la zona. Este es el ARRAN de Sinaloa en México, que se ha hecho un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, y va a ser uno, o sea, va a ser totalmente con criterios estrictamente ecológicos, de alta calidad, y bueno, pues va a ser un proyecto de vanguardia. Ahora nos informaba Héctor Marcelli, hace dos días que hablaba con él, y pues está teniendo, no, va a ser que sí, que se va a hacer, ah, no. Bueno, pues aquí hay algún alzado y algunos elementos de las construcciones. Este es el proyecto, me decía que está presentando el proyecto a diferentes organizaciones para que ayuden a financiar y apoyar, por ejemplo, el Jardín Botánico de Culiacán se va a hacer cargo de más de la mitad del ARRAN en tanto a reserva ecológica, eso es una noticia maravillosa. Aquí tenemos el proyecto en la parte de arriba. Y bueno, pues ya no voy a contar más proyectos. Ya estamos en el tiempo, solo os he presentado dos proyectos, tres proyectos de muy reciente construcción, solo voy a enseñar unas fotos de los que tienen un poquito más de tiempo, y solo para hacer un recorrido visual. El ARRAN de Tarso de Italia, las actividades de este verano. Está así, de aquella manera. Pues no quiere. Bueno, este es el ARRAN de Madrid. Alhama, bueno, esto que, mira, vamos a verlo así de rápido porque se ve que no hay tiempo. Bukai, Ecuador. Aquí tenemos la práctica de yoga. No quiere. Bueno, los ARRAN tienen de por sí un, sí, ya estamos terminando, un proyecto, tienen prácticas vitales durante todo el día, comienza a las cinco de la mañana, armonización, gimnasia, oración, trabajo comunitario, estudios, talleres, meditación. Siempre hay una serie de prácticas que se dan a lo largo de todo el día. Y bueno, pues están a vuestro servicio, podéis visitarlos, podéis participar con vuestro proyecto. Y pues por mi parte, nada más, agradeceros vuestra escucha. Las utopías son posibles. Gracias, Paloma. Bueno, pues después de la presentación de Paloma y de este proyecto tan interesante, tenemos a Terry Patton, con el que vamos a conectar vía videoconferencia. Espero que todo vaya bien. Esta mañana hemos estado haciendo pruebas y parece ser que va a ser posible. Entonces, bueno, José Miguel, que es nuestro técnico, ahí arriba en la cabina, pues me imagino que está ya con el asunto. Raquel Torren va a ser de interlocutora y de traductora con Terry. Y la idea básicamente es, por lo que nos comentaba Terry esta mañana, es que nos va a presentar su nuevo libro, el de espiritualidad integral. Y bueno, pues vamos un poco, si queréis, la idea es que podamos hacerle algunas preguntas al final. O sea, tenemos hora y media con él, con lo cual la idea es que tengamos más o menos una hora de charla suya traducida por Raquel y en la última media hora quizá preguntas y demás que quizá podemos hacer como con Wilber, te las pasamos apuntadas en un papelito y tú más o menos las vas trasladando. Hola. Hola, Terry. Hola, Terry. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien verte. Sí, bien verte. Es fantástico. Bueno, la primera cosa que quiero decirles es que muchas gracias por conectarnos con nosotros y aceptar que estén presentes con nosotros. Le estoy dando las gracias por estar con nosotros esta noche y haber permitido la conexión. Bueno, es un placer estar aquí con Raquel y con todo el mundo ahí. Hola. En el momento en el que estoy en Alemania. Bien. Sé que estás precisamente teniendo una reunión, una reunión integral también con la gente integrada de Alemania, ¿verdad? Sí. Él está ahora mismo en Alemania teniendo un encuentro con los integrales alemanes y ha tenido la deferencia de parar esa presentación para estar con nosotros. Entonces, todo el tiempo es tuyo. Yo seré tu traducionador. Bien, genial. Bueno, en hablar de la práctica integral, pues, I'd like to begin with the widest possible view. Ok. Hablando de la visión.